...un elemento esencial que permite sentar las bases que eliminen la desigualdad existente entre los miembros de la sociedad. El acceso a la salud, además, debe realizarse con niveles de calidad aceptables, en un marco de sostenibilidad fiscal, que contemple un esquema de asignación responsable de recursos al Sistema Nacional de Salud. El dictamen de la Comisión de Salud que está a discusión tiene el apoyo de mi grupo parlamentario porque aborda un aspecto estratégico en la política de salud del Estado mexicano como es la prevención. Si realmente queremos que el derecho a la salud sea universal y de calidad en un marco de asignación racional de recursos fiscales, es importante hacer la prevención una línea estratégica en la conformación de nuestro sistema de salud. La diabetes mellitus, las enfermedades del corazón, cerebrovasculares y la desnutrición calórica proteica son algunas de las principales enfermedades prevenibles en México. Su falta de prevención y atención deteriora la calidad de vida de millones de personas y causa miles de muertes al año. Los sectores sociales que no cuentan con servicios de salud o protección social son los más vulnerables, lo que sin duda refleja la inequidad social de los que menos tienen. La protección de la salud como un derecho social implica la obligación del Estado de crear las condiciones que permitan a todos los ciudadanos vivir saludablemente. Respetar, proteger y garantizarles el acceso a la atención médica es una parte fundamental de la dignidad humana. Por ello, señoras y señores diputados, votaremos a favor del presente dictamen que reforma la Ley General de Salud, puesto que plantea considerar como materia de salubridad general la atención preventiva integrada a la salud. Se trata de ofrecer a toda la población atención médica integrada de carácter preventivo, acciones curativas, paliativas y de rehabilitación, incluyendo la atención de urgencias. En los últimos años, han existido esfuerzos por enfocar la salud como un asunto global, a través de la implementación de los programas de salud como el PREVE-IMS. Sin embargo, es importante señalar que dicho programa no ha logrado impactar en las poblaciones más marginadas del país, quienes no tienen acceso a estos servicios. Actualmente, contamos con un esquema de salud que genera fragmentación de los servicios médicos, a realizar acciones preventivas en diferentes tiempos y por diferente personal, lo que origina un servicio ineficiente, citas numerosas y tiempos de espera prolongados. Al respecto, es destacable que el dictamen a discusión establece que a la atención médica integrada de carácter preventivo tiene que ofrecerse preferentemente en una sola consulta. Es decir, esto permitiría que la atención tenga más elementos de continuidad e integralidad. De este modo, las acciones de prevención y promoción para la protección de la salud, que deberán diseñarse de acuerdo con la edad, el sexo y los determinantes físicos y psíquicos de las personas, se deberán realizar de manera integral, atendiendo a la particularidad de cada persona. Por ello, el dictamen fortalece en este aspecto las atribuciones de coordinación en la Secretaría de Salud. Dado que es indispensable mejorar y unificar los servicios de salud, establecer los alcances de cada institución y de los diversos órdenes de gobierno para brindar una atención médica integrada a la salud. En conclusión, las reformas a la Ley General de Salud que contiene el dictamen son de apoyarse y reconocer el esfuerzo de las diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Salud, porque el objetivo es que la población mexicana cuente con mejores servicios de salud. De este modo, se proporcionarán servicios de calidad en materia de prevención, promoción y orientación, educación y capacitación para el cuidado de la salud y su rehabilitación. La detección oportuna de padecimientos y enfermedades que pueden ser tratados de manera más oportuna y efectiva incrementa las posibilidades de salvar miles de vidas. En Nueva Alianza, nuestro compromiso es lograr accesos universal a un sistema de salud con servicios de calidad y oportunos, que éste garantice el derecho humano, porque la salud de la población es una pieza fundamental que detone el desarrollo y prosperidad de la Nación. Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias, señor diputado Rubén Benjamín.